Corre, 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 corre hacia Cristo Corre, 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 corre hacia Cristo Se cansaron Estos somos hermanos de San Martón Juliaga A su nombre A ver solamente las mujeres Hermanas, un salto de alegría Hermanas, mujeres, hermanos, mujeres Hermanas, un salto de alegría Ahí está Y a ver los varones Con los varones un salto de alegría A su nombre A su nombre